Buenos días. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de un proyecto que tenemos en Fundecir. Yo soy José Antonio Recio y trabajamos junto con Marta Quintanilla en proyectos relacionados con software libre. Flossing Club en concreto es un proyecto de cooperación al desarrollo. Como todos vosotros sabéis, el software libre es un vehículo de desarrollo para los países que están en vías de desarrollo. Es un modo… Perdón. Por favor, ¿podéis bajar el…? ¿Podéis bajar el…? Marta, siéntate, Marta. ¿Sí? Y, bueno, la charla va a ser un poco en familia, ¿vale? Porque nos ha copado el ponente estrella del día, ¿no? VIDEI le está hablando en la sala de arriba. Yo os voy a hablar un poco, bueno, del software libre. Como todos sabéis, no solo es de justicia social que los gobiernos apoyen iniciativas y proyectos de software libre, dado que el dinero que invierten en los proyectos de dinero público tienen que buscar una optimización de esos recursos, ¿no? De cara a rentabilizar la inversión pública no hay nada mejor que trabajar en proyectos de software libre, porque todo repercute en el ciudadano, ¿no? Que al fin de cuentas es el que está detrás de los políticos, ¿no? Flossing Club es un proyecto del séptimo programa Marco. Ahora Marta va a hacer una presentación para que todos veáis un poco los partners que estamos trabajando en el proyecto, lo que se está intentando desarrollar. El objetivo es hacer un manual, no solo un manual de buenas prácticas, sino llevar a cabo pilotos en diferentes países del mundo, como países como Asia, o sea, en el continente de Asia tenemos a China, por ejemplo. No se falta... Está Argentina, también hay gente de Argentina trabajando en el proyecto. Y luego gente de África, de Sudáfrica, aparte de Canonical, tenemos otras fundaciones, como es la Fundación Kofi Annan, que está trabajando también en este proyecto. Está enmarcado en las ayudas que la Unión Europea da dentro del séptimo programa Marco. Y, bueno, lo que se trata es de crear un manual de buenas prácticas para los gobiernos que están en vías de desarrollo de cómo llevar a cabo, cómo implementar políticas que ayuden a desarrollar proyectos de software libre, por ejemplo, el caso extremeño, el software libre en la educación, en la administración, en la sanidad, etc. Y, bueno, os dejo con Marta, que va a hacer una breve presentación de todo el proyecto en sí. Y luego, si queréis, pasamos a un breve debate o todas las preguntas que queráis hacernos. Bueno, pues, como os ha comentado Anto, ha resumido perfectamente la presentación que yo iba a hacer. Trabajamos, como sabéis, para Fundecid, que es la Fundación de la Ciencia y la Tecnología de Extremadura. Y, entre muchas otras cosas bastante interesantes, tiene un apartado, o un equipo, o un departamento, como lo queramos llamar, que es el de conocimiento libre y fuentes abiertas, ¿no? De software libre, que es el nuestro, para el que pertenecemos nosotros dos. Y otro compañero que está por ahí detrás, escondido. Y lo que hacemos, pues, es invertir todas esas ayudas políticas y de gobiernos, o en este caso para el Flossing Club, de la Unión Europea, lo focalizamos en proyectos de software libre. Flossing Club, os he hecho una breve presentación, porque estamos de lleno ahora mismo en el proyecto, no ha finalizado, finalizará a mediados, en el último semestre del siguiente año. Pertenece al séptimo programa en marco de la Unión Europea. Y su objetivo fundamental es estudiar la viabilidad de la implementación del software libre en países en vías de desarrollo. Todas las iniciativas del proyecto y las aportaciones de cada uno de los países partners, que son los siguientes, tenéis ahí, somos 11 socios, Extremadura y 10 más, de 8 países diferentes a nivel internacional. Tenemos la Universidad de Maastricht, que lo veis en primer lugar, es el coordinador del proyecto. En España trabajamos con la Universidad, aparte de Fundecid, con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Canonical, la Fundación Vía Libre de Argentina, University of Western Cape de Sudáfrica, el Centro Kofi Annan, que os comentaba mi compañero de Ghana, dos partners de China, uno de Camboya y dos de la India. Y bueno, lo que se trata fundamentalmente a través de una página web, que es FlossingClub.org, es de recoger las best practices o mejores iniciativas que cada uno de los partners desarrolla en sus propios países. Y a través de esas iniciativas queremos construir un roadmap que se traduzca en la exportación, o la transferencia de ese conocimiento, de esas buenas prácticas a todos los países en vías de desarrollo. Estamos inmersos en el proyecto, esperamos que concluya bastante bien, como os he comentado, para finales del año que viene. Y fundamentalmente lo podéis encontrar todo en nuestra página web. Aquí os dejo todos los datos de contacto, nuestro coordinador, que es la Universidad de Maastricht, nosotros dos de Fundecid y la Universidad Rey Juan Carlos, que participa también muy activamente llevando, entre otras muchas actividades, la página web. Tenéis arriba a la derecha la dirección web, que espero que consultéis, porque a partir del siguiente mes vamos a empezar a colgar todas las iniciativas de todos los países que os he comentado, de todos los partners. Y la forma de comunicarnos, y esto es muy llamativo, le llama mucho la atención a la gente, yo sé que vosotros estáis muy acostumbrados a ese tipo de reuniones por IRC, lo propusimos en la Unión Europea, cuando fuimos a Bruselas hace un par de meses, ¿no, Anto fue? Hace un par de meses lo propusimos. Oye, pues tenemos una lista de correos, pero es que además queremos hablar en tiempo real entre todos, ¿cómo podemos hacer? Pues IRC, y la verdad es que la Unión Europea ha encantado, les gusta muchísimo el proyecto, nos han dejado vía libre para, incluso si necesitamos más tiempo, aportar más iniciativas, y bueno, pues simplemente deciros que consultéis nuestra página web para empezar a comprobar las iniciativas que se están llevando a cabo a partir de agosto. Y os he prometido que iba a ser muy breve, y así ha sido. Si tenéis alguna pregunta del proyecto en la que os podamos ayudar, espero que consultéis nuestra página web, que cojáis dípticos informativos con nuestros datos de contacto, que os hemos dejado en la mesa ahí fuera, y poco más os puedo contar. Bueno, sí, también quiero aportar que desde Fundecir la idea siempre ha sido llevar a cabo proyectos relacionados con el software libre. Últimamente estamos trabajando bastante en temas de conocimiento libre. Por ejemplo, tenemos un par de proyectos que lo que se trata es de aplicar a la I+, D actual, al proceso de I+, D+, I, que se lleva a cabo en las universidades a través de las OTRI, o a través de los institutos de investigación, a aplicar el conocimiento libre. Es decir, qué pasa con los proyectos que se financian con dinero público, qué pasa con las investigaciones, con el resultado de esas investigaciones. Desde Fundecir estamos proponiendo que todo lo que se pague con dinero público sea para provecho común. Es decir, que todo el mundo pueda utilizarse, que sea copylef todo el material que se genere. Bueno, Flossing Club también tiene una parte metodológica, que es lo que se plantea. O sea, porque en el Work Plan había un previo análisis de datos, la diseminación y networking que se hace en todos los proyectos. Pues actividades como esta, la que estamos hoy, que es diseminación del proyecto, de darle promoción. Lo más interesante son los pilots. Como cada país está presentando una serie de iniciativas que van desde semilleros de empresas basados en software libre, como en el caso de Extremadura tuvimos el Bibernet, no sé si lo conocéis, alguno de los que estáis aquí. Se están presentando desde iniciativas que van de mano de la empresa, iniciativas en la universidad. Y en nuestro caso vamos un poco más allá, vamos a intentar presentar una iniciativa que sea metodológica. Es decir, un manual, una guía de buenas prácticas de cómo aprovechar de forma común los resultados de la investigación financiada con dinero público. Eso conlleva ir un caballo de Troya contra el sistema actual de la oficina de transferencia de conocimiento, de las OTRI y de las universidades, porque pretendemos no solo llevar a cabo una revisión de los derechos de propiedad intelectual, de la investigación generada, sino el acceso abierto de los resultados, porque es una vergüenza que se gasten millones de euros en proyectos que, a fin de cuentas, los va a utilizar una empresa privada para su propio lucro. Entonces, creemos que en la sociedad de la información que vivimos, en la sociedad del conocimiento, la gente tiene acceso a la información, necesitamos una democratización del acceso a la información y el acceso a los resultados de investigación. Y desde Fundecir queremos que esto se lleve a cabo y esperamos, si no con este proyecto Flossing Club, que el piloto salga adelante con posteriores proyectos, como uno que tenemos pensado, que es el Open Knowledge for Develop, conocimiento abierto para el desarrollo, como los países que están en vía de desarrollo tienen la oportunidad de cambiar sus políticas de gestión del conocimiento, cambiar las políticas de gestión de los derechos de propiedad intelectual, para tener unos ciudadanos del siglo XXI, unos ciudadanos mejor preparados, unos ciudadanos que puedan optar a las posibilidades que tiene cualquier ciudadano europeo, porque los beneficios que nos da Internet es que no dependen del sitio donde vivas, puedes tener las mismas posibilidades que los demás, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a la información. En algunos países es mucho más difícil, evidentemente, pero por eso estamos trabajando en este tipo de proyectos, para facilitar el acceso a la información y al conocimiento a los ciudadanos de los países que viven, pues, de los países en Asia, en América Latina o en África, ¿no? Y hay bastante por hacer. Nosotros un poco también trabajamos desde el corazón, porque no nos deja de ser un proyecto activista, ¿no? Porque aunque sea un proyecto de gestión de recursos económicos de la Unión Europea, del séptimo programa Marcos, no deja de ser un proyecto idealista, que ponen muchas ganas en él, ¿no?, en realizar este tipo de proyectos. Y, bueno, también comentaros que estuvimos hace dos meses, dos meses y medio, en un review meeting en la Unión Europea y nosotros somos luego representantes del socio extremeño, ¿no?, el Fundecis, el que representa a Extremadura, y la Unión Europea instó a los demás partners a seguir las prácticas que se estaban desarrollando en Extremadura, porque, como sabéis, aquí tenemos montado, desde hace diez años que comenzó el Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de Extremadura, todos los colegios funcionan con Software Libre, la Administración Pública también funciona con Software Libre, la Sanidad también, con el proyecto Jara, y poco a poco el Software Libre está entrando en todas las instituciones públicas. ¿Esto qué supone? Supone una optimización de recursos económicos, por una parte. O sea, imaginaos el dinero en licencias que se puede gastar cualquier otra Administración Pública, y en Extremadura ese dinero se ha aprovechado para comprar ordenadores, por ejemplo. La ratio que tenemos en Extremadura de ordenador por alumno es la más alta de España, o sea, la más alta de Europa, perdón. Dos ordenadores por alumno. No, dos alumnos por ordenador. No, dos alumnos por ordenador. Perdón, dos alumnos por ordenador. Es decir, no solo alumnos en las escuelas están preparados para la sociedad de la información, sino mayores, gente que no ha tenido oportunidad cuando estudió en su día de aprender cómo se maneja un ordenador. Todo esto en los nuevos centros de conocimiento, a través del plan de alfabetización tecnológica, se está desarrollando, ¿no? Y nadie se queda fuera de este proceso de alfabetización tecnológica, todo este proceso enriquecedor para los ciudadanos. Y esto es lo que nosotros con Flossing Club queremos transportar a países como Ghana, a países como Argentina, aunque en Argentina ya hay algunas iniciativas ya en marcha, como en Rosario, por ejemplo, creo que ha emigrado hace un mes Rosario, el Gobierno de Rosario, que es una provincia de Argentina, ha emigrado completamente a software libre, ¿no? En Nicaragua también estamos trabajando en otros proyectos, al igual que en Panamá, en Colombia también, ¿no? O sea, esto es imparable. Y el lobby del software privativo, del software propietario, no para, no descansa. Y va a hacer todo lo posible para que esto no se extienda, ¿no? Pero es una cosa imparable, porque el acceso universal al conocimiento está al alcance de todos, está al alcance de un clic. Tenemos el mundo a golpe de clic. Y creo que los gobiernos, deberemos de exigir a nuestros gobiernos que lleven a cabo políticas de optimización de los recursos públicos, de autonomía e independencia respecto a las grandes corporaciones, y eso solo lo pueden conseguir con el software libre. Bueno, así que nada, eso es todo. Pues muchas gracias, Santo, y muchas gracias a todos los asistentes por permitirnos presentar nuestro proyecto y en general el modelo extremeño que, como bien ha dicho Anto, se va a exportar a petición de la Unión Europea, ¿no? Se han quedado encantados, la verdad, con el modelo de Extremadura. Y cualquier cosilla que no os queráis preguntar, os he puesto además nuestros e-mails y datos de contacto aquí, con la página web que espero que visitéis. Y tenéis nuestro e-mail, y cualquier cosa andaremos por aquí pululando esta mañana. Muchas gracias. 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 Yo no conocía esa iniciativa y por lo que veo habláis, ¿cómo decirlo? Es como el paso previo a implementar software libre en distintos países, ¿no? Recoger las iniciativas, etc. ¿Se tiene pensado algo ya para el segundo paso? Porque vale, se puede quedar todo muy guapo en unos manuales de cómo hay que hacer las cosas, pero luego las cosas no se hacen. ¿Hay algún proyecto, hay alguna administración en algún país de los que habéis citado que ya esté interesada en dar el siguiente paso y necesite este proyecto previo? Pregunto por el segundo paso. Sí, bueno, depende de los países, ¿no? En algunos países sí que en Argentina, por ejemplo, algunas administraciones a nivel regional, ¿no? Porque a nivel nacional todavía no se ha dado el caso de ningún gobierno nacional que decida migrar a software libre, ¿no? Se están haciendo iniciativas cada vez más. Sí que hay posibilidades de países, pues, por ejemplo, como Nicaragua, que tiene 5 millones de habitantes, es una población, un país pequeñito, fácil de llevar a cabo un proceso de migración conjunto, ¿no? Previo estudio, análisis, tanto de la red de telecomunicaciones, las escuelas, etc., para llevar a cabo ese proceso de alfabetización tecnológica que es de Fundecid. Hoy tenemos un proyecto en día a 4 años y queremos empezar a trabajar a primeros de enero de 2010 en este proyecto y esperamos que en 4 años, 5 años, el gobierno de Nicaragua al completo haya migrado a software libre. Y todo esto va a ser con técnicos de Fundecid, con técnicos también del gobierno de Nicaragua y basándonos en la experiencia extremeña, ¿no? Porque está demostrado… La idea es empezar, o sea, poquito a poco. El primer paso sería Telcor, que es como el Ministerio de Telecomunicaciones, ¿no?, de infraestructura tecnológica. Pero la idea es migrar y es lo que he dicho antes. Yo creo que esto es imparable. O sea, le pese a quien le pese, el software libre está aquí y vamos a seguir luchando para que se extienda por todo el mundo. Es decir, por justicia social. Tenemos que exigirle a los gobiernos que no derrochen dinero en licencias. En licencias privativas que te costan y te obligan a renovar cada año tu licencia, a gastarte una brutalidad de millones de euros solo en una licencia que va a beneficio de una persona. Y creo que esto es algo imparable, como vuelvo a repetir. Respuesta también adicional a tu pregunta. Decir que nosotros, como equipo de software libre de Fundecit y en general de Extremadura, ¿no?, opinamos que la mejor forma de capacitar o de enseñar a alguien es dar ejemplo. ¿Sabes? No queremos imponer software libre. Queremos demostrar a la gente que nosotros lo hemos hecho y que es la mejor forma de actuar. Que no solo me ahorra dinero, ¿no? Sino que es ético. Es algo que de verdad va fuera de cualquier tipo de corporación grande o... Es lo bueno, ¿no? Entonces, lo que tratamos de exportar es el modelo extremeño, ¿no? De decir a la gente, oye, nosotros lo hemos hecho, no nos ha ido bien, nos ha ido mejor. Llevamos así diez años y aparte que nos hemos ahorrado pasta. ¿No? Entonces, es lo que proponemos con este proyecto. Es un primer paso, efectivamente. El segundo, el tercero, ya se verá. Queremos empezar estudiando la viabilidad, cómo se podría exportar ese modelo y, sobre todo, enseñando a los partners que forman parte del proyecto de que realmente es la mejor manera, pero sin imponer, ¿no? Que se tenga también la capacidad de elegir. Si imponemos, estamos siendo más que software libre, software de pago, ¿no? Por así decirlo. Y, bueno, no sé, si queréis preguntar alguna cosilla más. Nada, pues muchas gracias por acompañarnos y espero que disfrutéis del Devian Day. Tenéis algo más de suerte que yo porque yo me voy corriendo ahora mismo a la organización, que estoy hasta arriba de cosas. Y, nada, dentro de un ratillo empezaremos con un catering arriba para que os toméis un café, ¿vale? Y casi, si queréis, podéis subir a ver a Videl, que estará terminando su charla. Y empezará ahora a continuación otra charla. Y, nada, bienvenidos a la Devcom. Gracias. 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 Gracias.